la verdad que ha sido un reto interesante como organización porque como ustedes todos saben cuando uno firma un muchacho, tal vez lo que ellos menos tienen en su cabeza es que van a poder continuar su carrera, sus estudios dentro de una academia de gol, el sueño es ser pelotero, pero nosotros a través de la motivación, el trabajo con los coaches, con los mismos scouts que los firman, hemos tratado de que el grupo en ese momento se enfoque, además hay que entender que nosotros hemos venido en un proceso de que mudamos una academia de Venezuela a la República Dominicana, en ese momento estábamos empezando el programa solamente con los dominicanos, el grupo de SENAPEC pues tuvo la disposición de ampliarse para nosotros poder darle eso a los muchachos que venían ya de Venezuela y otros países, así que la verdad que el reto ha sido interesante, el logro se está viendo, creo que siete estudiantes más un coach en una graduación luego de dos años pasados es tremendo, verdad. Con relación, ustedes apuntaron que hay otro grupo también que viene en camino, pero lo que tiene que ver la parte social, los marineros desearles de estar compenetrados con este programa, ¿qué uno puede decir? Lo más difícil para los jóvenes cuando tienen que enfrentarse a la vida y el proceso educativo, ¿cómo ustedes le pueden meter, o si se quiere, la psique, la psicología de estos jóvenes, el estudiar es importante? Bueno, lo primero es la aceptación de lo que nosotros queremos enseñar como organización, eso empieza en la mañana bien temprano y luego es la preparación para lo que es su carrera, no solamente dentro y fuera, dentro del vigor sino también fuera, que como ustedes vieron hubo un estudiante de nosotros que empezó en el 2013, pasó por lo que le pasa a todos los peloteros, en algún momento fue dejado libre, pero él se apropió de los valores que los marineros encierran y ha decidido emprender en su país y no solamente dedicarse a formar peloteros, él decidió emprender un negocio que es un reto bastante difícil y nosotros como organización hemos decidido apoyarlo. Ahora, ¿cuál ha sido o cuál fue, cuáles fueron los principales obstáculos? Tomando en consideración que una academia es muy vigorosa en cuanto a los entrenamientos, ¿cómo pudieron lograr estos muchachos completar su ciclo académico y hacerlo de la forma como lo han dicho? Primero se requiere el total apoyo de los dueños del equipo, eso ha sido incondicional, desde el presidente hasta el dueño más mínimo que tenemos, ellos se han, ellos han cogido la idea para ellos, es un asunto personal para ellos y ya luego se ha transmitido como un valor organizacional. Lo segundo ha sido el trabajo que los coaches, el departamento de desarrollo de nosotros ha hecho, porque ellos se han involucrado en las clases, como ustedes vieron, un coach que se graduó hoy también, por lo tanto eso enseña a los muchachos de que tienen que estar en el labio enfocado porque ven a un coach, que es la persona que ellos tienen más respeto dentro del grupo. Y tercero, sin quererlo dejar de mencionar, son los escados, ellos hacen tremendo trabajo firmando a los jugadores, evaluando el tipo de personalidad que tienen, dándonos toda la información que sea necesaria sobre ellos, desde el origen, el tipo de familia que tienen, cómo vive su padre, todo eso nosotros lo hemos aprovechado, toda esa información y se la hemos pasado a los psicólogos del equipo, a los educadores, para que puedan tener todas las herramientas posibles para que los muchachos se mantengan enfocados. ¿Le quita este tipo de programa, tiempo de entrenamiento a los muchachos? ¿Le afecta de una forma u otra su rendimiento en el campo? No, nunca, al contrario. Este tipo de programa amplía la mente y el conocimiento de los jugadores. Además, los profesores han sido bastante flexibles cuando les hemos dicho que tal vez debemos de mover la hora un poquito más para adelante, porque tal vez tuvieron un doble juego ese día, o el juego se extendió por extraer, o cualquiera de las razones que pasan en el vigor. Así que los profesores han sido bastante abiertos en ese sentido, flexibles, en el de darnos la oportunidad de que las horas se puedan mover un poquito para adelante. En ese sentido, no ha habido rigidez, porque ha habido muy buena comunicación. ¿Qué mensaje le puede dar después de la Universidad Valerio, como director de la Academia de los Marineros de Seattle, aquellos muchachos, aquellos jóvenes, que tienen interés de ser peloteros, pero que también tienen interés posteriormente de hacer cualquier otra carrera? Que no tomen ningún atajo. Hacer lo correcto, que es uno de los pilares que nosotros como organización tenemos. Es el camino mucho más largo, es el más difícil, pero es el que da más seguridad en la vida. Y lo único que yo le puedo decir es que no tomen atajo, que cojan el camino largo y que hagan lo correcto. Muchísimas gracias, Martín. Muchas felicidades por estar aquí. Gracias a ustedes por apoyarnos. Y en este lugar, la palabra de Martín Valerio, director de la Academia de los Marineros de Seattle en República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.